Hollywood está intentando convencer a Michael Cohen, el exabogado del presidente de EU condenado a prisión por silenciar a dos mujeres que habrían mantenido relaciones extramatrimoniales con Donald Trump de llevar su historia a la gran pantalla, según la publicación Pay, Six, según fuentes cinematográficas citadas por Pay, Six, Cohen fue visto en una reciente reunión en un restaurante con Lawrence Bender, productor de Pulp Fiction y de Bastardo sin Gloria Mundo Trump sabía que pagos a mujeres estaban mal Él me los ordenó, Cohen al respecto, el abogado de Cohen, David S. C. H. Warf, admitió que, hay mucho interés en la historia de Michael, pero él no está abierto a hacer nada en este momento porque continúan las investigaciones por la trama rusa, mientras que Bender no quiso hacer declaraciones al respecto. Un tribunal de Nueva York condenó el pasado 12 de diciembre a tres años de cárcel al exabogado del presidente Donald Trump, Michael Cohen, acusado, entre otras cosas, de silenciar durante la campaña presidencial de 2016 a dos mujeres que supuestamente habían mantenido relaciones extramatrimoniales con Trump. La fiscalía había solicitado una pena de entre 51 y 63 meses por la seriedad de las desvergonzadas violaciones de Cohen de las leyes electorales, así como por haber realizado, deliberadamente, declaraciones, falsas, sobre las negociaciones de una potencial torre Trump en Mokú, que finalmente no se construyó, Cohen se declaró culpable de ocho delitos por evasión de impuestos, falsas declaraciones a un banco y violaciones de la ley de financiación de campañas electorales. Celebridades, cariños, gracias por todo, Thalía desea feliz año. A sus fans gossip, ponle play a tu fiesta de fin de año con lo mejor del 2018.